bueno pues es muy fácil la verdad ordenar las aplicaciones que tenemos instaladas de mayor tamaño a menor tamaño o viceversa vamos a ir al logo de windows vamos a pulsar con el botón derecho del ratón iremos a aplicaciones instaladas damos unos segundos a que se carguen y enseguida vamos a ordenar por elegimos tamaño de grande a pequeño o tamaño de pequeño a grande según interese así que ya podemos ver la aplicación ordenada por tamaño en mi caso está el counter es lo que más ocupa después asset o corsa después diode de fit con 3.84 hay que tener en cuenta si tenemos seleccionadas todas las unidades o algún disco en concreto tengan ustedes un buen día muchas gracias por la visita gracias por la visita Gracias por ver el video.